Y atención que la reunión entre el Ministerio de Economía y la Central Obrera Boliviana para abordar precisamente el tema del incremento salarial para esta gestión entró en un cuarto intermedio. Precisamente nuestro compañero ministro ha instalado juntamente con la Central Obrera Boliviana esta mesa de trabajo. La situación salarial se debe principalmente a que la Central Obrera como tal ha presentado en su pliego, el mínimo sería en este caso, el 8% y el básico el 7%. En ese entendido creemos nosotros que el día de mañana si nos va a poder brindar la respuesta del compañero ministro. Hoy hemos hecho algunas conversaciones, estamos todavía en un cuarto intermedio y mañana vamos a tener que volver a dialogar respecto a la solicitud de la Central Obrera Boliviana. Posiblemente va a ser en horas de la tarde, no tenemos una hora exacta, pero sí nosotros vamos a hacer una evaluación de todo lo que ha acontecido al día de hoy en una reunión ampliada juntamente con el compañero Juan Carlos Guaracho.